Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en la sede de la socialdemocracia española, donde voy a comentar lo más relevante de la intervención del presidente del Gobierno de España en el Comité Federal del PSOE. Veamos qué dice. Transformar España no sería posible sin todas y todos vosotros y vosotras, de los militantes, de los votantes socialistas. Y es ahí donde me quiero parar, porque esta es una organización autónoma. Nuestro compromiso es con la gente de a pie, con su bienestar y con su seguridad. Y si el precio que debemos pagar es la difamación y la intimidación, como sufren o están sufriendo a lo largo de estos últimos meses nuestras casas del pueblo, apretamos los dientes y tiramos hacia adelante. Bueno, el asedio que sufrió el PSOE con las concentraciones diarias en sus sedes en noviembre y diciembre de 2023 fueron una auténtica vergüenza. Se concentraron para protestar contra los pactos de investidura de Pedro Sánchez y por la ley de amnistía. Los pactos de investidura son el eje central de nuestro sistema político parlamentario si no tienes una mayoría absoluta. Y la ley de amnistía es no solo constitucional, sino justa. No se pueden judicializar asuntos políticos en un Estado civilizado. Esto no es la selva. Salir a protestar contra esto es legítimo, pero al mismo tiempo una estupidez. Recuerdo aquellos tiempos donde se salía a la calle para manifestarse por cosas realmente importantes. Lo que es evidente es que la consolidación del estado de bienestar crea un caldo de cultivo donde radicales ultras se aprovechan de una población tremendamente aburrida a la que calientan con bulos y medias verdades. Albice Pérez y Santiago Abascal lo saben y actúan. Este par de tuercebotas son los más beneficiados de estos mensajes apocalípticos donde los únicos que pueden sacarnos del infierno socialcomunista en el que vivimos son ellos. Hoy, después de seis años, si echamos la vista atrás, lo que vemos es un gobierno limpio que nació entonces para que España avanzara en crecimiento y en empleo, en derechos sociales y en ejemplaridad, poniendo fin a años de corrupción y recortes e inmensas quiebras territoriales y sociales. Claro, es que esto es lo que no soporta el Partido Popular. Recordad que la coalición PSOE-Podemos tumbó el gobierno de Rajoy en su segunda legislatura por las demoledoras y sonrojantes sentencias judiciales que salpicaron a todo el PP, desde los cimientos del partido hasta la cúpula del gobierno de Rajoy. Fue un auténtico escándalo donde se demostró judicialmente, entre otras cosas, la estructura piramidal del Partido Popular a modo de organización mafiosa y eso es lo que no ha superado todavía. Y de aquí viene la especial inquina del Partido Popular contra el gobierno de Sánchez. Y le quieren hacer lo mismo. Quieren tumbar el gobierno actual de la misma forma, involucrando al entorno familiar si es preciso. Lo que sea para tumbarlo. Pero claro, para que eso suceda deben de aparecer casos de corrupción real, tanto en el gobierno como en el partido, que se parezcan en algo a las del Partido Popular. Su problema es que no hay nada, solo un humo denso, casi sólido, cada vez que tratan de vincular a este gobierno con la corrupción. Que sigan intentándolo. El Partido Socialista tiene un modelo de país. Vox tiene otro. El Partido Popular tiene uno muy parecido al de Vox. Los datos son indiscutibles. España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Tenemos un país más próspero y más unido que cuando gobernaron otros. Así que a España le sienta bien, pero que muy bien que gobernemos los socialistas. Desde luego le sienta mejor que cuando gobiernan los conservadores. Bajo gobiernos del PSOE, también han habido brutales casos de corrupción. El caso Filesa, el caso Eres de Andalucía, el caso Juan Guerra, el caso Merca Sevilla, son demoledores sin duda. Hay que aclarar que en organizaciones tan grandes como el PSOE y el PP, que tienen extendidos por todo el territorio sus tentáculos, es imposible controlar todos los movimientos de sus miembros, ni de saber qué tienen en la cabeza. Pero los casos del PP se diferencian en que no son políticos a título personal quienes tratan de lucrarse aprovechando su posición en el partido o en el gobierno a espaldas de sus compañeros. Como los casos del PSOE. En el PP forman parte de la estructura del partido. Las mordidas, los sobres, los premios… Todos eran conocedores y participaban de forma consciente en esta estructura piramidal, desde secretarios territoriales hasta el mismísimo presidente del partido. Ahí es donde radica la diferencia entre los casos de corrupción del PSOE y los del PP. Entre los años 2000 y 2020, el PSOE estuvo involucrado en el 26% de los casos de corrupción política en España, el PP en el 49,5. Estos datos explican muchas cosas. Abramos un tiempo para el diálogo y para el acuerdo. Cada cual desde donde le hayan puesto los electores. Hagámoslo, por cierto, desde el respeto y la consideración. Como hemos hecho siempre los socialistas. Como es nuestro país, la sociedad española convive. No está dividida, no insulta, no falta el respeto. Quienes lo hacen son algunos de sus representantes. Por cierto, casi siempre del mismo campo ideológico. Y por eso les pido que en esta nueva etapa, sin elecciones a la vista, abandonen esa oposición destructiva y estén a la altura de nuestros ciudadanos. Porque hay gobierno para largo. No va a funcionar. La oposición, como todos sabemos, no considera legítimo a este gobierno. Va a continuar menospreciándolo y ridiculizándolo. Porque se sienten con la autoridad para hacerlo. El proceso es el siguiente. En primer lugar venden que es un gobierno ilegítimo, por la excusa que sea. Ellos han utilizado la de haber ganado las elecciones. Obviando el sistema parlamentario que ordena nuestra Constitución. Pero eso para ellos es irrelevante. Una vez convencidos a los que hayan convencido, llega la segunda parte. Justificar todos los actos contra el gobierno. Manifestaciones, descalificaciones, acoso, persecución, insultos, asedio, concentraciones en las sedes del partido, acusaciones en base a bulos a familiares, procesos judiciales absurdos… Absolutamente ninguna de estas acciones han sido criticadas por el Partido Popular. Al contrario, han sido justificadas. Por eso, para esta segunda legislatura el presidente tuvo que reforzar la primera línea. El fichaje de Óscar Puente fue uno de los mejores movimientos que pudo hacer para contener el asedio político del Partido Popular. Cuando te están hinchando a hostias llega un momento en que tienes que defenderte. Ahora están recibiendo de su propia medicina. Y parece que no les gusta. Por lo visto quieren seguir agrediendo sin que nadie les diga nada. Porque como hemos comentado, están en su derecho de machacar a un gobierno ilegítimo. La gente, compañeros y compañeras, nos dará la espalda si dejamos de intentar avanzar en derechos y en igualdad. Y mi compromiso con todos los españoles y españolas es firme. No vamos a dejar de intentarlo. Sea la jornada laboral de 37 horas y media a la semana. Unos nuevos presupuestos generales del Estado Sociales. La renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. La paz en Ucrania y en Palestina. Una y otra vez, vamos a intentarlo, vamos a perseverar hasta lograrlo. Totalmente de acuerdo. Estoy en esa línea de pensamiento. Pero uno de los problemas más importantes que deberían de empezar a meter mano de forma seria es el acceso a la vivienda, de alquiler o en propiedad. Hay zonas en España que es prácticamente imposible poder conseguir una vivienda digna sin tener que prostituirte. Los precios son desorbitados. Y creo que este es un asunto capital, de los más importantes de España. No es normal los precios y la deuda que genera una vivienda en propiedad. Y los precios de una vivienda en alquiler. Este asunto debería de ser una prioridad para esta legislatura. Defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su religión o su raza. Apostando por los organismos multilaterales, por la legalidad internacional, por la ayuda al desarrollo, como las mejores herramientas para abordar y para proteger la paz y el drama que padecen miles de migrantes. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos. Estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Edmundo González, el candidato a la presidencia de Venezuela que ganó las elecciones, ha tenido que salir cortando de su país y pedir asilo político a España porque Maduro iba a dar ejemplo con él al resto de opositores. Por su parte, el Partido Popular ha estado pidiendo al gobierno que se le dé asilo político durante semanas. Una vez completado el asilo al opositor venezolano, el PP declara que aceptando el asilo que pidió Edmundo González, el gobierno está haciéndole un favor al régimen de Maduro. Observo estupefacto como los conservadores españoles siguen utilizando el sufrimiento de Venezuela para vaciar cubos de basura sobre el gobierno de España. Resulta repugnante. Y bueno, yo no lo llamaría héroe, más bien la marioneta de María Corina Machado, la verdadera líder opositora a la que no dejaron presentarse y tuvo que recurrir a este diplomático que nunca quiso un papel relevante en política. Veremos si ahora lo utiliza como marioneta Isabel Díaz Ayuso para su oposición a Sánchez. Dudo que Edmundo González entre en ese juego, pero estoy completamente seguro de que el PP lo va a intentar. Tenemos una extraordinaria responsabilidad los miembros del Partido Socialista Obrero Español. La responsabilidad de ser una de las organizaciones que venció a la internacional ultraderechista y que se ha convertido en uno de los principales referentes de la socialdemocracia europea y mundial. Absolutamente de acuerdo. La socialdemocracia española ha sido un dique de contención contra la ultraderecha y un ejemplo donde se mira el progresismo del resto de Europa. Hemos visto como los democristianos europeos han tenido posiciones permisivas con respecto a la extrema derecha. Se vio de forma clara en las últimas elecciones europeas. Lo cierto es que el PSOE fue de los pocos partidos de izquierdas que aguantó ante la brutal subida de las extremas derechas en Europa. La izquierda española frenó el avance ultra en las urnas. Eso dice mucho de los españoles y de sus valores. Si quieres sacar pecho, sácalo por eso. Y es que nos hemos convertido en un ejemplo. Hoy España marca el paso. Hoy España tiene un propio modelo de éxito que puede exportarse al conjunto de Europa. Un modelo de éxito que es admirado por los progresistas en todo el mundo. Un modelo que está sabiendo compaginar lo que las tesis neoliberales nos decían que era absolutamente incompatible y es compaginar la creación de riqueza con la reducción de emisiones de CO2 y la desigualdad. La creación de empleo con mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. La defensa de la prosperidad y de la paz en el exterior con la defensa de los intereses y la seguridad en nuestras casas. Un modelo que cierra brechas del pasado y abre puertas al futuro. Pues así es. La socialdemocracia que marcaba el paso progresista desde los años 80 desde el centro y norte de Europa han pasado a ser seguidores de las políticas socialdemócratas españolas y a imitar los modelos que están funcionando aquí. Hoy estamos a la vanguardia del progresismo y somos uno de los principales baluartes frente a esa internacional ultraderechista que por desgracia atraviesa el mundo. Una internacional ultraderechista que creció en las recientes elecciones en el Parlamento Europeo, que casi hace perder el poder al republicanismo en Francia y que esta misma semana ha sido la fuerza más votada en dos estados de Alemania. Y que podría conquistar la Casa Blanca el próximo 4 de noviembre en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esa corriente ultra pretende destruir todos los avances sociales, políticos y medioambientales logrados en las últimas cuatro décadas. Niega la emergencia climática, el liderazgo de las mujeres, la ignominia que es la violencia machista, los derechos de quienes ven la vida de una forma diferente a ellos. Esa internacional ultraderechista invoca el miedo y el odio. Difunte toda clase de bulos sobre el gasto público, sobre las pensiones, sobre los migrantes, sobre las supuestas ocupaciones en nuestro país. ¿Aspira a qué? ¿Aspira a desmontar el estado del bienestar que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas levantaron con tanto esfuerzo? ¿Privatizando, recortando servicios públicos, prestaciones sociales, censurando la cultura, convirtiendo todos los derechos de todos en un negocio para unos pocos? Poco más que añadir a lo que ha dicho el presidente de esta gentuza, es decir, es que representan todo eso que ha dicho y mucho más, y peor. Es puro odio apoyado por cientos de miles de votantes que se caracterizan, en su gran mayoría, por el siguiente perfil. Hombres de mediana edad para abajo, enfadados por cualquier cosa que consideran amenazas como inmigración africana, inmigración musulmana, homosexuales, mujeres... Con una limitada comprensión y entendimiento, pocos estudios o ninguno, incapaces de abrir un libro por falta de curiosidad o por no saber cómo. Hartos del sistema de bienestar, fácilmente manipulables por lo que son presa fácil de populismos, y sobre todo, tremendamente aburridos. No hay nada más. Nos enfrentamos a una panda de ignorantes sin cerebro que reaccionan como salvajes a los mensajes de unos analfabetos con menos cerebro que ellos. Y lo peor de todo, que su voto vale lo mismo que el tuyo. Por todo esto, la educación no es que sea importante, es que es fundamental, porque es la única herramienta con la que podemos defendernos en una democracia. En Extremadura, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues paralizar la ampliación de la red de escuelas públicas de 0 a 3 años y eliminar la gratuidad de los comedores escolares. Pues así es. Vox ha decidido paralizar la red de escuelas de 0 a 3 años en Extremadura. Decisión que afecta a muchas familias que dependen de estas escuelas para la educación temprana de sus hijos y para conciliar la vida laboral y familiar, pero les importa una puta mierda. Lo han justificado argumentando que quieren revisar y reestructurar el sistema educativo para esa franja de edad. Pero lo que realmente subyace es que la educación se alinee desde esas edades con sus principios y valores. ¡Joder! Esos críos tienen de 0 a 3 años, colega. ¿Ya quieren meterles el fundamentalismo religioso? Parecen planteamientos de Texas o Wisconsin. Escuchar a los responsables de Vox Extremadura justificando esta mierda y luego me contáis. En Andalucía aumentan el gasto en conciertos sanitarios en más de 3.000 millones de euros y ceban el negocio de la sanidad privada mientras crecen las listas de espera. En Aragón, en la Comunidad Valenciana, en las Islas Bareares aumentan el tiempo de resolución de la prestación por dependencia. En Andalucía elevan ese plazo de resolución hasta los 594 días. Casi dos años de espera para reconocer este derecho mientras desde el Gobierno de España hemos puesto más recursos que nunca sobre la mesa. Tres veces más de lo que nos encontramos al llegar en 2018 en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Dependencia. Todo lo que ha dicho es la pura verdad y todo lo que ha dicho es perfectamente comprobable. Pero la basura de Vox huele aunque te alejes de ella. En 2023, cuando ya estaban metidos en los gobiernos autonómicos de la mano del Partido Popular y viendo que estos asuntos iban a precisar mucho dinero, demostraron lo que les importa a la ciudadanía solicitando que la financiación de la atención a la dependencia dependiera de forma exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas. Esta es la clase de gentuza de la que estamos hablando. Estos son los patriotas de cartón. Ni el PP ha llegado tan lejos. Fijaros, aquí en Madrid, solo en este último año, el Gobierno autonómico ha derivado mil millones de euros públicos a la sanidad privada. La comunidad valenciana ha recortado el 20% de las plazas públicas de las residencias de mayores. Y de nuevo, la Junta de Andalucía ha suprimido alrededor de 2.000 clases de la educación pública, al tiempo que ha incrementado un 22% el gasto en la concertada. Este es el proyecto de país de la derecha. Pues es que no hay nada más que añadir. El tipo está diciendo la realidad. Como he dicho en varias ocasiones, la izquierda ve a España como un hogar, la derecha la ve como una empresa. Por eso se envuelven en la bandera de España, porque les da beneficios. Como los trabajadores del McDonald's o de Coca-Cola. Van con el logo de su empresa. Cuando la izquierda pretende hacer habitable el Estado para que todos nos podamos sentir a gusto, para que todas las sensibilidades podamos estar a gusto, se retuercen como la niña del exorcista y comienzan las campañas de odio, bulo o desinformación. Lo hemos visto todos. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que consigan tanto apoyo en las urnas? La respuesta es sencilla. Si te quitas las gafas de trabajador y te pones las de empresario, entenderás enseguida que para que acuda gente a tu negocio, primero tienes que venderles un producto que sea mejor que el de la competencia y ahí entran los medios de comunicación. ¿De qué forma va a conseguir alguien como Ayuso o Fijo llegar tan lejos sin propaganda? Es evidente que no tienen ninguna preparación. Necesitan ayuda y el dinero puede comprar casi todo en este mundo. Solo hay que ver sus intervenciones. No digo que no lleves un guión para no perder el hilo o para seguir unos pasos sin divagar. Pero si a estos dos les quitan los papeles que siempre llevan, se quedan mirando el palomo. Su trabajo es comunicar ideas y no tienen ni idea de comunicar. Son peleles. Ahora, por el contrario, mirad a Pedro Sánchez, a María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Óscar Puente, Ione Belarra, Óscar Matute, Gabriel Rufián, Aitor Esteban. Tienen tablas. Se nota que es vocacional. Nunca en estos 40 años de estado autonómico, un gobierno en España ha volcado más recursos para financiar a las comunidades autónomas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que algunos piden con una mano, mientras con la otra hacen regalos fiscales a los más ricos. Uno de cada tres euros que el gobierno de España transfiere a la comunidad autónoma de Madrid sirve para ese fin. ¿Qué mayor insolidaridad que el hecho de que haya gobiernos autonómicos de la derecha, que según llega el dinero del estado, que es el dinero de todos los españoles y españolas, vivan donde vivan, lo derivan con sus regalos fiscales al bolsillo de los de arriba, de quienes más tienen? Aparte de que lo que dice es la realidad, está matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, está denunciando las prácticas de la derecha. Y por otro, trata a Ayuso como su rival directo, eliminando a Feijó de la ecuación. Está disparando contra ella y su nefasta gestión en Madrid, pero la eleva al líder de la oposición, nombrándola sin mencionarla. Creo que es una estrategia acertada, muy efectiva. Feijó se debe de estar sintiendo ninguneado, pisoteado. Aunque no creo que más de lo que le hace sentir a Ayuso a diario dentro de su propio partido. Cuando la derecha dice que el dinero de los impuestos está mejor en el bolsillo, no se refieren al bolsillo de la clase media y a los trabajadores y trabajadoras. Se refiere al bolsillo de los de arriba, de los que a ellos sirven. Y bueno, hasta aquí ha dado de sí lo más relevante del discurso del presidente del gobierno en el Comité Federal del PSOE. Ha dado las claves de su gobierno para los próximos años y son básicamente frenar a la ultraderecha y mantener un muro de contención a la deriva salvaje y radical del Partido Popular que está mostrando, una vez más, su peor perfil. Os habla Frank Tripo de esto en La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.